Música Porque cuando canta el mundo canto en el nombre de España Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Acacate el sombrerito y por debajo mirame, acacate el sombrerito y por debajo mirame Y con esa miradita di lo que quieras hablarte, y con esa miradita di lo que quieras hablarte Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Música Tengo que subir, subir, las aguas de paladena Tengo que subir, subir, las aguas de paladena Y llegar a Bogotá para abrazar a mi morena Y llegar a Bogotá para abrazar a mi morena Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Música A un conservador pañalito, que me vuelo de amor a mi morena A un conservador pañalito, que me vuelo de amor a mi morena Que te llevas a la cara cuando te pones labita Que te llevas a la cara cuando te pones labita Que me voy a morir, que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas Que me vuelo de amor, que me vuelo de amor por las alameñas